Buenas, ya estoy de vuelta, después de un descansar un ratillo y aparece el tipo de juego. Vale. Necesito... Vale, se han hecho doce y... Vale, doce no puedo usar la 1. ¿Ves? Para activar esto necesito... Me he quedado con este mientras. Uy, que se me olvida. Hala. Ahora veo las cosas que no sirven para nada. Espera, ¿tengo alguna piedrecita esa? ¿Qué es esto? ¿Tengo esto? No, esto no. Esto. Abre. No me interesa. No me interesa. ¿En serio? No me interesa. No me interesa. No me interesa. No me interesa. Gracias por ver el video. ¿Por qué no puedo hacer nada de esto? Vamos a ver, esto me gusta. Ah, tengo... No, 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 no. No me interesa, no me interesa. 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 Vale. Vamos a ver el bazar. Venga, hazme una primera misión secundaria de juego. Si es un jefe muy difícil y no veo manera para hacerlo, invocaré a uno de estos señores. Pero, hombre, no me jodas, voy a utilizar los cadáveres que los encuentre, sería un poco triste de mi parte. Me gusta que siga andándote Amrita solo por activar estas cosas. ¿Por qué me llama Heidy? Parece que me está llamando Heidy. Hola. ¿Y usted? Hay muchos muertos, pero lo que dan es su basura por lo que estoy viendo. Bueno, este da algo interesante. ¿Puedes atacar? Capítulo. ¡Gracias! 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 Con paciencia y buena letra. No creo que se dijera así. ¿Eh? ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! Me ha madurado ni medio suspiro. Un chico está abriando a Sazuma allí. A ver si me explico. Que en el anterior, cuando te estaban disparando, tú no podías protegerte bien. Porque encima ellos tenían como una especie de ventaja temporal. ¡Gracias! 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 A ver usted. Tiene muchas cosas. A ver. Y me dio de todo menos lo que les interesaba. ¡Holi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siren! ¡Gracias! 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 Aunque sé que no es lo más óptimo. Si tengo un poco de maldita. ¡Gracias! ¡Qué asco! Se le ha culpado. Nada. Ya lo he dicho que salía más. Ya no lo asquiero. O sea, era el arma que recién hacía, pero me han decepcionado mucho. ¡¿Hm? ¡Safia! ¡Hm! 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 ¿Eh? Un cofre. Teme cosas, teme cosas. No me puedo disparar aquí. Aquí hay un tío. Mira, ese. Oh, ¿dónde estás? Hola. Ay, Kodomita. Ok. 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 Eh, no me interesa. Y casi me mató un tío, no me rígordiante. Eh, no me rígordiante. Y se fue. Ah, ya que está aquí al lado, lo cargo. No puedo pasar por aquí. Vale, no. Ahí arriba hay algo. Lo que no sé es cómo se llega. Ah, este por no tener no tiene ni... Creo que es por aquí. Ahora me coño, ¿verdad? Déjame cosas. Me cago en nada. Me ha dado una castaña. Lo que me hace gracia estas cosas parece que cuando la rompen sueltan a veces. es un chaco. A ver. Ustedes se han dado nunca a ver, no esté... No estoy ni en la segunda zona y ya me quitan todos los enemigos la mitad del ataque. A ver que hay aquí arriba Un gatito Hola mijifú Pégale aquí Pégale aquí Ay Dios Pégale aquí Pégale aquí